Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Llegó la novedad a la casita del árbol. Hoy vamos a decorar con cosas rozadas la casita del árbol. Vamos a empezar, ¿me acompaña? Lo primero que hice fue abrir las ramas de mi árbol. Me encantó porque era de mi color favorito. ¡Vamos a decorar el arbolito! Ahora voy a decorar mi árbol con los Pikmi Pops. ¿No te encantan? A mí sí, porque son tan tiernas y apretujables. Si tú decoras tu propio arbolito de Navidad con juguetes, ¿cuál serían los juguetes que tú elegirías poner? Me encanta cantar villancicos mientras que decoro el árbol. ¿Cuál es tu villancico favorito? ¡Sweet! Y ahora vamos a poner lo más importante de la Navidad, el nacimiento. No olviden el cumpleañero. Ahora vamos a colgar estas botas en la pared para que Santa nos deje unos dulces a mí y a mi hermana. ¿Cuál bota les gusta más? ¿La de lentejuelas, muy brillante y hermosa? ¿O la de los unicornios? ¡Ok! ¡Vamos a empezar colgando! Y así quedaron nuestras botas. Esta es para mi hermana y esta es para mí. Ya quedó la casita. ¿Les gusta? Ahora solo le falta un toque que es decorar afuera. ¡Y listo! Lo que le faltaba era un unicornio. Y la casita del árbol ya está lista para Navidad. ¡Adiós! ¡Suscríbanse a mi canal!